Bueno, pues en este tema de las mujeres defraudadas por crédito hogar para la mujer, 30 mujeres, 30 madres de familia, ya tienen la asesoría, ya tienen también la representación Ernesto Reyes, dirigente del Frente Amplio Social, quien está tratando de ayudarlas porque bueno, pues podría estar sin defensa a estas mujeres ante el hecho de que muchas instituciones no tienen manera de actuar, como ya lo dijo Vicente López Portillo. Entonces invitamos a Ernesto, que está aquí con nosotros, para que nos platique cómo está la situación, cómo ocurrieron esta maquinación, diría yo, porque hay un engaño evidente, ¿no Ernesto? Sí, sí, muchas gracias por tu espacio y bueno, felicitarte por tu programa y esperemos que este año sea mucho mejor, ¿no? Que es gracias a ustedes que aceptan siempre el lugar aquí. Mira, nosotros hemos venido trabajando con la gente la 10 de mayo y bueno, se ha acercado gente de otras colonias circunvecinas y cuando... ¿Y hay más de 30 casos? Sí, 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 hay más de 30 casos. ¿Denunciaron 30 hace unos días? Sí, no, hay muchos más. En Delta 2000, yo creo que todas las calles de la colonia Delta 2000 tienen esta problemática porque primero déjame... ¿Todos bajo el mismo esquema de... Primero déjame decir, es el mismo esquema, pero no es el mismo prestamista. Son varios prestamistas que están haciendo su agosto a través, y tú lo acabas de mencionar en el pasado corte con el señor López Portillo, que ciertamente hay mucha ignorancia de la gente, ¿no? Sí, ciertamente el hecho de que ellos hagan como primer punto que le firmen el pagaré sin llenarlo... Pero quienes están maquinando esto lo saben, saben que el accidente va a caer... Sí, sí, sí. Hay toda una técnica, hay una psicología, y luego tienen a los bufetes de abogados preparados, por eso hablo de una maquinación. Exactamente. Yo digo que todo esto está preparado, todo esto es... Sería muy fuerte... Es una especie de industria. Sería muy fuerte decirle algo organizado, ¿verdad? Organizado entre ellos. El crimen organizado, pero sí es muy fuerte decirlo, pero sí está organizado, sí están organizados. Los abogados saben de qué se trata, saben... Un abogado que me enfrenté con él me dice, es que no está para nada, está alterado esto, ¿no? Le dije, licenciado, no nos hagamos que... Está en blanco, ¿cómo puedes alterar? Ya no hay alteración, lo llenaste ya. Lo llenaste. Pero a ver, para que el público lo entienda, háblenos un poco de cómo se produce esto, cómo es el modus operandi. Llega el prestamista, el agiotista, el prestamista, y le dice a una señora, si usted me organiza a 20 o a 30 señoras que necesiten mil pesos para empezar, o mil 500, yo a usted le doy 50 pesos por crédito. Por señora que... Entonces, la señora, bueno, pues gustosa, dice, ya tengo un trabajo, un trabajo honesto, donde yo puedo invitar a mi comadre, puedo invitar a la vecina, puedo invitar a... Y deben elegir a mujeres con cierta capacidad de liderazgo, en las colonias. Sí, sí, entonces, y son a puras mujeres, y son a puras mujeres. Entonces, no admiten el préstamos de hombres, por lo menos en este modus operandi que yo conocí, no admiten hombres, ¿eh? Entonces, la señora junta a sus vecinas y les dice, son 14 semanas, son de 100 a 120 pesos por cada mil semanales, ¿sí? Y si se atrasa... Imagínate, ahí ya hay un negociazo. Ya, pues ya. Prestas mil y cobras 14 semanas de... 14 semanas de 100 ya serían mil 400. Mil 400. Si son de 120 ya se va más arriba. Mil 680 pesos. Entonces, de entrada en 14 semanas te estás ganando un 40%. Correcto. Ahí ya habría un gran negocio, si cumplen todos. Bueno. Y en uno, en un crédito. Ahora, imagínate si son 30 señoras que quieren, que sí, sí las hay, tranquilamente hay más, 30 y más. Entonces... Pero resulta que firman los pagares en blanco. Una de las condiciones primarias es que, pues aquí están los mil pesos, fírmenle el... Y también el aval, tiene que firmar el aval en blanco, porque si no le prestan los mil pesos, los mil de miel. 14 pagares en blanco. 14. Uno. Uno. Ah, uno. Uno. Uno de... Ahorita te explico. Entonces, no les devuelve nada, porque conforme van pagando no hay que devolver. Si te atrasas dos horas, por ejemplo, dicen, el horario va a ser de tal a tal día, a tal a tal hora, los sábados, por ejemplo. Si te tardas, un día son 50 pesos de multa. Y además, si no pagas uno, se te agrega una semana, es decir, ya no me lo vas a pagar en 14, ahora me lo vas a pagar en 15. Si te atrasas otro, otra semana, ya no me lo vas a pagar en 15, me lo vas a pagar en 16 semanas. Pero no se descuentan esos dos, que no pagan ese se aumenta. No se descuentan. O sea, si no pagas... Nadie se percata. Digo, hay señoras, aunque sin tener escuela o algo, son muy listas. Estas señoras que están denunciando se percataron de eso, hasta que le dijeron, oiga, señora, usted ya le deben cinco señoras una semana atrasada. Usted páguelo, porque si no, yo la voy a demandar. A la que había sido de promotora. A la que estaba de promotora. Entonces, la señora dice, pero es que yo no lo debo, o sea, yo no te debo nada. Yo te pedí mil quinientos pesos de préstamo, pero yo no tengo dinero para pagar las que se están atrasando. Déjame decirles. No era su aval. No, no era su aval. Entonces, ellos tenían dos, dos pagares de ella. El primero, por si se iba con el dinero, y el otro, el del préstamo de mil quinientos que ella pidió. ¿Y se lo llenaron con cuánto? Ay, ay, con cincuenta y cuatro mil pesos. Uno, uno está lleno con cincuenta y cuatro mil, el otro todavía no está lleno. Entonces, lo que yo, a lo que nosotros vamos, no saben, las señoras no saben que se tiene que contestar una demanda en cierto tiempo. Entonces, todas las señoras que ahorita nosotros estamos organizando, su tiempo de respuesta de la demanda ya pasó, ya, ya no tenemos. Entonces, por eso nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una querella, vamos a hacer una denuncia, pero lo que más necesitamos es frenar esto en la sociedad leonesa. Es decir, nosotros fuimos a las autoridades y le dijimos, sean sensibles ante esta problemática. ¿Con qué autoridades fueron? Nosotros fuimos al municipio, el municipio dijo que no podía hacer gran cosa. ¿El secretario del ayuntamiento? No, fuimos con el director de gobierno y él nos mandó con una licenciada, pues, ahí de los asesores. Y dijeron que no podían hacer nada. Le dijo, si se podía hacer algo. ¿Por qué? Porque alertar a la ciudadanía ante este... No mostraron ninguna preocupación, como si no les afectara. Como si no gobernaran León, sino Marte. Si no, como diciendo, pues, es que yo no puedo hacer nada. Le dije, sí, porque la gente... Es cierto, no pueden hacer nada, en ese ni en otros terrenos. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Y en una entrevista que viene Márquez, ahí a las joyas precisamente, y ante la denuncia que hace Zona Franca, que agradezco, junto con el periódico también AM, se da cuenta de esta problemática y se sensibiliza, que es lo que necesitamos ahora de este gobierno, que sea sensible a la problemática y que no crezca. A lo mejor la solución no la tienen ellos, porque es una cuestión del poder judicial. Pero frenar el fenómeno. Pero nosotros decimos, es que es una cuestión social, esa gente se va a organizar, los señores que se están organizando ahí, los esposos de esas señoras, ya dijeron que van a defender su patrimonio, dijeron que muchos policías municipales van sin el actuario, va el que le debe, va el policía, atemoriza a las señoras y le sacan sus cosas. Entonces, yo digo, tanto gobierno municipal como gobierno estatal sí tiene una responsabilidad, porque es un problema social, no es un problema entre particular, es un problema social, porque no nada más se está dando en ciertos sectores de la ciudad, se está dando en muchas colonias y si se van a cambiar, ahora se van a cambiar a otra colonia. Y ellos, como no hay autoridad que los frene o que les diga hasta aquí, a ver, ¿cómo es? ¿De dónde viene el dinero? O sea, ¿de dónde viene el dinero? ¿Pagas impuestos? ¿Pagas impuestos? ¿El SAT está recibiendo de estos préstamos que tú haces alguna retribución? Entonces, es una problemática que nosotros consideramos... ¿Y los abogados? Hay toda una red de abogados. Híjole, yo creo que lo más tajante que yo pueda decir es que en este caso el derecho no es igual a justicia, porque el abogado sabe de derecho, sabe que su cliente tiene un pagaré en blanco y que le puede poner 10, 15, 13, 54 y donde el abogado se pone y dice yo aquí tengo un pagaré, es cobrable y a mí me lo pagas. Entonces, yo hago un exhorto a los abogados, a la Cámara de Abogados, al colegio de abogados que alerten también en esta situación que no es posible. Es un llamado a la solidaridad social. Sí, sí. En una sociedad tan desigual no se pueden permitir actividades de este tipo. No, no, no. Y los abogados son intransigentes y son... La ley del más fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí yo quiero mandar una felicitación a Márquez porque bueno... ¿A qué se comprometió el gobernador? Se compromete Márquez a investigar la caja de préstamos credibilidad para la mujer. Es algo sensible. ¿Ya le dio seguimiento? ¿Ya algo pasó? Sí, ya nos hablaron de la Secretaría de Gobierno. Entonces, que se ponen a disposición algunos abogados para primero frenar. ¿De lo que te has dado cuenta cuántos casos más o menos irán en este momento? Yo creo que sí más de 60, 70 casos. Se ha duplicado de lo que se denunció originalmente y hay otras colonias involucradas. Y hay otras colonias que bueno, con otras gentes que se están organizando que qué bueno que se organicen porque es lo primero que tenemos que hacer. Organizarnos para poder frenar este tipo de cosas. Vamos a seguir muy atentos al tema. Nos tienes informados por favor de lo que vaya pasando si hay algún tipo de soluciones o si prosiguen las cosas y también si hay estos desalojos no desalojos despojos a través de la policía sería bueno de inmediato estar presentes ahí. Tenemos algunos videos incluso donde por ahí te los vamos a llegar donde está la policía donde la actuaria entre comillas no se identifica si es una señorita que está ahí con una pero no se identifica. Voy a buscar al Poder Judicial al licenciado Miguel Valadez Reyes Voy a ir a buscarlo como no vamos a ir a buscarlo si para decirle oye pues qué está pasando aquí ¿no? Muy bien Agradezco tu espacio Así están los hechos Ernesto Reyes del Frente Amplio Social a quien vamos a invitar también en estos días para que nos hable de otra de los frentes de lucha que tiene el Frente Amplio Social que es el tema de los adultos mayores y el transporte de León por aquí los dos pronto te parece Muchas gracias muchas gracias por la invitación Buenas tardes Continuamos con información segundo bloque de noticias después de la pausa